¿Ustedes celebran siempre esa fecha? No No, mira Antes de llegar, primero antes de llegar a Estados Unidos menos Claro, te vas a explicar por qué Creo que ahí está el secreto un poco de la... De esto De la relación Creo que la idea es que es tratar de que la mayoría de los fines de semana sean San Valentín Sin que sea San Valentín Entonces nosotros, por ejemplo, siempre, generalmente los sábados o los domingos Porque estamos con mucho trabajo Siempre nos vamos a un restaurante, nos consentimos, nos amamos O si queremos estar acá, yo cocino O los domingos, cocina mi esposa Dependiendo del tiempo que tengamos Ella, no No, yo consumo Yo soy un consumidor Yo soy un consumidor ¿Cuál es el plato favorito que te prepara Katia? A mí me gusta mucho como ella hace el sushi Ella aprendió y lo hace muy bien Ella lo aprendió a hacer en Bogotá Y la verdad es que... De las primeras cosas, ¿no? Sí, se hizo el curso y me encanta Me encanta como me lo hace Esto fue un poco muy rápido, muy improvisado Pero pues... Pero ella, por ejemplo, a veces... A veces, por ejemplo, estoy así como en la piscina De la casa y llega ella con una bandeja así Con un barquito Y el no es sushi ¿Qué te faltó? Me faltaron... Me faltaron las fresas con chocolate que las... Homemade ¿Dónde están? Que las hice y las decoré yo ¿Dónde están las fresas? ¡Esperen! Sigan hablando Miren, yo creo que el secreto de la cocina Mi mamá siempre decía Que a los hombres se les conquista por el estómago Yo no sé si tenía razón o no tenía razón Pero a mí me ha ido muy bien con eso Yo no sabía cocinar absolutamente nada Cuando me fui de mi casa Yo vivía con mi papá, mi mamá, mis hermanitos Nunca había cocinado Mi mamá, hágase por allá que se quema Vaya, vaya Aprende a hacer... Cómo cortar cada pescado Todo eso, cuchillo, poner los dedos Y poco a poco Como necesitaba irlo conquistando Fui aprendiendo Las personas me decían recetas Compraba muchos libros Hoy en día es muy fácil Porque hoy en día está todo internet Y hay miles de blogs Hay miles que... Es más, mucha gente me dice que debería hacer Hacerme un blog con cosas de la casa Con el día a día Cómo hacer eso Cómo hacer esas flores Todo esto lo hago yo con mis manos Porque siento que el secreto No es poner a una persona todo el tiempo Para que haga las cosas por ti Las cosas hay que hacerlas con amor Y eso ellos lo valoran mucho más Y es como cuando a uno la mamá Le hace el caldito de pollo La cosita que te mejora De una comida a veces ordinaria O sea, es una comida usual Hacerla una ocasión especial Entonces pones velas Pones de pronto los platos Que no usas todos los días Puede ser la misma comida Pero ponerla de alguna manera Consentirlos Una cosita Y entonces No se gasta mucho tiempo Ahí estoy dando el estilo de mujeres Pues hablas tú De comenzar Ajá ¿O no? Sí, sí De comenzar ¿Qué piensas tú? De comenzar lo que hay que hacer Es dejarse consentir Dejarse consentir Dejarse cuidar Dejarse amar Estos perros ¡Ey! ¡Ya! Tenemos hijos perros Tres que no pueden estar aquí en la entrevista Porque tenemos uno bebé No El chiquito Entonces media entrevista regañándolos Pero Así es Pero no, la verdad es que Lo rico es como Como dejarse consentir Dejarse amar Dejarse cuidar Y bueno, la verdad es que Después de 19 años de matrimonio Yo solamente le pido a Dios Que nos ayude a cumplir 19 más